Hace un año 12 meses que tú no venías Hace tiempo que no te besaba 12 meses que tú no venías Hace tiempo que no te besaba Yo te esperaba, yo te esperaba Yo te esperaba, mi vida mía Siempre besaba, siempre besaba Adorándabas, contigo no quería Cuando yo tu carta recibía No llamaste de llegar en brazo Cuando yo tu carta ¡Gracias!